Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes son locos me empate Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es roca nata Bienvenidos a un nuevo video de una nueva reacción Estamos para reaccionar aquí a esto de Litkila que hice la canción con Litkila Tus fabs en MTV, vamos a ver que tal está Hey que onda mi gente de MTV, acá Litkila y vamos a estar respondiendo unas preguntas Y la canción que tengo en look últimamente es una bastante vieja La canción que le haría un remix, si puedo elegir cualquiera de la historia Creo que sería Goosebumps, se pronuncia, de Travis Scott y Kendrick Porque es súper icónica, yo creo que marcó un antes y después Mi canción favorita mía, bueno siempre va variando con el tiempo Mientras más pasa tiempo menos me gustan las anteriores y más me gustan las nuevas Si tengo que elegir ahora una es la última que saqué Pero si tengo que elegir ahí más milimétricamente Sabés que últimamente me está gustando mucho Q con Elegante y De La Ghetto Y salió así todo el freestyle de la nada y me gustó Y entonces se lo pasé a De La Ghetto y a Elegante para que se metan Se metieron y la rompieron los dos La intro de De La Ghetto se te queda pegada Hay una canción de cualquier artista que me da mucha energía Y seguro una de... medio new metal, algo de eso Bueno, o cualquiera, no sé, de Skrillex Hay una que me gusta mucho de Daftep que se llama Like a Voz Que es de Eptic Está muy buena, ese es el mejor Es mi drop favorito de Daftep Que canción pongo para relajarme Escucho un disco de Gideon siempre Lo escucho para cuando voy a volar, no sé, a viajar a algún lado O algo de eso, siempre escucho R&B Pero hay un disco ahí que siempre lo tengo escuchando en loop Y mi canción favorita, bueno, puedo decir de Tiago Que tuvimos entre nosotros Y mi canción favorita de Tiago ahora es... Creo que la de... La de Sabor a Miel Que esa es con su último disco Está muy bueno ese tema Tengo que desactivar el modo de spoiler Pero no sé cómo hago Y bueno, la próxima que voy a sacar Es una fusión bastante nueva y bastante rara Que ya tengo ganas de que salga No, no puedo decir el nombre porque ya lo quemo Pero bueno, la próxima que saco Ya van a ver No, creo que no Porque hay partes que... En el quinto que me he tirado flows pegadizos Pero son más pegadizos flows de freestyle que no son del quinto Entonces, como que... Si tengo que elegir el quinto, no Pero capaz si elijo de otro freestyle De alguno de los que me tiro con FMK en Twitch Esos son... Cualquiera de esos podría ser una canción Le digo muchas gracias por el apoyo siempre Y que estén atentos no solo al último tema de la tormenta Sino que ahora dentro de poquito se viene otro El que se viene está muy bueno Así que estén atentos Bueno, no es por el tema El tema que ya lo sacó obviamente Este, pero en ese momento se contuvo Se contuvo Sí, yo dije Sí, ahorita va a tirar algo y... Difícil, difícil Pero no, se contuvo Igual ya salió y todo Se logró Pero en ese momento En ese momento se logró contener Exacto, exacto Bien Interesantes sus respuestas Canción favorita ahí del momento De Tiaguito, por ejemplo Sabora Mil Es muy buena Muy buena Del disquito que sacó este... Tiaguito Se tiró muchas canciones en inglés también Sí, Ghostbombs En las primeras preguntas De las de Travis Ese remix O sea, que le hicieron remix ahí Dios Dios Pues nada Eso fue todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos sigan en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós